La Asociación de Detallistas del Mercado de San Sebastián pone en marcha la Feria del Gurumelo, una de las más señaladas en su calendario, con el objeto de promocionar este tradicional mercado onubense. Marcando lo que es ese programa de dinamización, pues durante este año se programan cuatro ferias. En primer lugar, la Feria del Gurumelo tendrá lugar el próximo sábado y domingo, 30 a 31 de marzo. A continuación, la Feria de la Sardina, después la Feria del Choco, ya fue la que abrió esta iniciativa, y por último, la Feria del Cerde Ibérico. Hace dos años se puso en marcha esta Feria del Gurumelo, con el objetivo de dinamizar el mercado de San Sebastián. Y en tan solo dos ediciones se ha asentado como uno de los eventos más importantes organizados por la Asociación de Detallistas del Mercado. La Feria tendrá lugar en la zona aledaña del mercado, en la zona de carga y descarga. Comenzará a las 12 de la mañana, hasta las 8 de la tarde aproximadamente, y en ellas tendremos una serie de actuaciones de un grupo conocido de aquí de Huelva. Se dinamizará con música y con dos barras independientes para que no tengamos demasiada afluencia en una sola barra. Esta Feria del Gurumelo se complementa con la del Choco, Sardina y Cerdo Ibérico, ambas puestas en marcha por la Asociación de Detallistas del Mercado de San Sebastián, y que cuenta también con la colaboración del Ayuntamiento de Huelva. Gracias. 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 Gracias.